Voy a empezar, tío, tío, tío. Ahora. Son suyas las vacas gordas, las cañadas y los montes, amo de cerros y valles y dueño del horizonte. Es el patrón, es el patrón. Aperos de plata y oro que no conocen, el jornal, lujosos lazos tranzados que nunca echaron un pial. Preparo de tientos finos, combate, cola y pretal. Llego a de hermano esa ilustrosa, correda de no garpía. Es el patrón, es el patrón. Sombrerito de ala corta que no precisa barbijo. Fusta en lugar de rebenque y espolines de milico. Forastero está en su campo, visitante de ocasión. Cara que no ha visto soles y manos de tazador. Es el patrón, es el patrón. Le gusta hacerse el campero en las charlas y reuniones. Hablar de cosas pasadas, de gauchos y pericones. Alardear de madrugar y ensillar entre dos luces. Pero al primer hamacón anda prendido en las cruces. Es el patrón, es el patrón. Paternal con la pionada les predica una divisa. Se preocupa catecismo y que no falten a misa. Pone un santo en la portera y en el casco un crucifijo. Le paga poco a los peones, pero es padrino de los hijos. Es el patrón, es el patrón.